Vuelven a caer los guerreros de Oaxaca, esta vez en casa ante los Diablos Rojos del México. El día de ayer en el primero de la serie se enfrentaron Irwin Delgado contra Marco Duarte, quienes con buen trabajo tenían un partido cerrado hasta la sexta entrada, cuando entró al relevo Misael Valenzuela por la tribu. Con la pizarra 1-0 a favor, el relevista zurdo no pudo sacar un solo tercio. De los cuatro enemigos que enfrentó, los cuatro terminaron anotando carrera en un episodio de pesadilla para los locales, donde recibieron seis grandes anotaciones y vieron cómo se les escapaba el juego de las manos. Los visitantes hicieron tres más en la séptima y octava entrada para poner un lapidario 12-1. Los médicos respondieron con tres en el cierre del octavo rollo, pero ya era demasiado tarde. 12-4 fue la pizarra final en un encuentro en el que Ramón Urias, Kyle Hunker e Iván Terrazas conectaron cuadrangular por los pingos. Alex González hizo lo propio por guerreros de Oaxaca. El triunfo fue para Marco Duarte, su décimo en la campaña, habiendo lanzado seis entradas completas, donde recibió siete imparables y una carrera en contra. Misael Valenzuela fue el pitcher derrotado. Este es su segundo revés de la temporada para el relevista zurdo. Con la derrota 47, los guerreros de Oaxaca se alejan cada vez más de los primeros puestos de la zona sur. Los pitchers probables para el segundo de la serie son Arturo López por los visitantes y Alberto Flores por los locales. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.